Y aquí están aquí los actores, Lorena García y Francisco Angelini. Bienvenidos a Noces con Platanito, qué gusto tenernos aquí. Salimos por el pelitación, queríamos hacer rato venir. No, y nosotros estamos bien contentos de tenerlos aquí. Al ratito vamos a platicar con ustedes. Y vean quién está aquí, mi amiga hermosa, Shelly Madrid. Muchas gracias, gracias. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, ven a cantarnos pronto a la noche con Platanito. Claro que sí, con todo gusto. No, pero porque ella recibió más halagos que yo. Ahorita se pelean. Sí, a ver que se pelean, pero es momento de jugar. ¡Qué jaladón! ¿Listas, muchachas? Bueno, pues ahora sí, espalda por espalda. Y vamos a darle la señal y van a salir ahora. ¡Vamos, Shelly! ¡Vamos, Shelly! ¡Vamos, Shelly! ¡Vamos, Shelly! ¡Vamos, Shelly! ¡Vamos, Shelly! ¡Qué fuerza, Shelly! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Usa la mano! ¡Sin meter las manos, muchachas! ¡Está metiendo las manos! ¡No se me distraigan! ¡Solamente la pura poca! ¡Lorena está metiendo las manos! ¡Ahí está! Pero sin agarrar la manzana y logra depositar limpiamente Lorena su manzana. ¡Sale! ¡Él ha sido, Shelly! ¡Lorena, tírate al piso! ¡Qué jalones más atrevidos te están haciendo! ¡Venga, Lorena! ¡Lorena y Shelly! ¡¿Qué pasó?! ¡Tiene fuerza, Lorena! ¡Ahí va por la segunda manzana, Shelly! ¡No te metes malas! ¡Ya logró dos manzanas! ¡Mientras que Shelly solamente lleva una! ¡No te metes malas! ¡No te metes malas! ¡No te metes malas! ¡No te metes malas! ¡No se atrapó a su platanito! ¡Platanito está haciendo trampa! ¡Le están ayudando y la soltó! ¡No logró meterle la canasta a Shelly! ¡Shelly, párate! ¡Párate, Shelly! ¡Párate, Shelly! ¡Eso es trampa! ¡La uña, la uña! ¡Ándele! ¡Por andar metiendo las manos! ¡Simplemente es un observador! ¡Corre, Shelly! ¡Ya tiene la manzanita en la boca! ¡Ahí va a depositarla en su contenedor! ¡Está metiendo las manos! ¡En su respectiva canasta! ¡La canasta azul! ¡Muy bien! ¡Estamos una a una! ¡Está metiendo! ¡Muchacha rápido! ¡Están fatigados! ¡Ya se casan! ¡Qué demonios! ¡La que está en el suelo, Shelly! ¡Esa no logró meterla, Shelly! ¡Y sí! ¡Increíble, pero cierto! ¡Le está dando la vuelta al juego! ¡No está logrado! ¡Ahí está tratando de agarrarla! ¡Sí! ¡Un poquito más! ¡Que nos deja! ¡No se den por vencías! ¡Falda una manzana! ¡No se da por vencida a Lorena! ¡Y ahí va por su cuarta y última manzana! ¡Sí! ¡No la dejé! ¡No la dejé! ¡Que se llegue! ¡No la dejé! ¡No la dejé! ¡No la dejé! ¡Le está congejando platanito a Lorena! ¡No la dejé! ¡No la dejé! ¡No la dejé! ¡No la dejé! ¡Oh, Francisco y Lorena! ¡Se acabó desfallecida! ¡Y mientras le colocamos su cuerda a Francisco y a Platanito! ¡Venga! ¡Vamos a ver los jaladones que se pusieron! ¡Charlie y Lorena! ¡Oye, qué fuerza tienen las mujeres! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Espalda con espalda! ¡Como si fuera un duelo! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ahí salen por sus respectivas manzanas! ¡Platanito es el primero en llegar! ¡Híjole! ¡No lo puedo creer! ¡Platanito tiene más fuerza que Francisco! ¡Wow! ¡Y ahí va y lleva! ¡Y coloca su primera manzana! ¡Déjala caer, Platanito! ¡No te la comas! ¡Se la está moviendo, Platanito! ¡De esos puerquitos que los metemos a la hora de Navidad! ¡Con su manzanito en el ojito! ¡Qué bonito sería! ¡No, Lorena! ¡No te puedes meter, dale! ¡Ah, pero ya se recibió! ¡Allá Francisco ya llevó su primera manzana! ¡Fuerza, Francisco! ¡Sí, demuéstrale a Platanito! ¿Quién manda aquí? ¡En la relación que tienes con Lorena! ¡Porto, pero aquí sí! ¡Y esto que es increíble! ¡Porto, pero está cargando casi 200 kilos de pura manteca! ¡Y el solito Francisco ya se la llevó! ¡Se pasó! ¡No le ayudes, compadre! ¡Ahí va por su segunda manzana a depositarla, Francisco! Platanito apenas está consiguiendo llevar su segunda manzana también. ¡Y casi lo hacen simultáneamente! ¿Quién llegará por la tercera? ¡Francisco, me parece! ¡Ahí Platanito por poco se estrella en el panel que tenemos aquí atrás! ¡Está agarrando fuerza, Platanito! ¡Mañoso! ¡Tú también, Shelly! ¡No sé! ¡Sin meter las manos! ¡Atención, no metan las manos! ¡No, Joder! ¡Sin meter las manos! ¡Uy! ¡Ya estamos viendo! ¿Qué pasó? ¡Eso es trampa! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡La tiene que tomar Platanito el solito! ¡No le pueden ayudar! ¡Ahí está Francisco! ¡Poniéndose a la cabeza! ¡Solamente le falta una manzana! ¡Sin darle la manzana! ¡No, no se vale! ¡No se vale! ¡Muy bien! ¡Ahí está defendiendo a Lorena en su territorio! ¡Mientras que Francisco está a punto de entregar la última! ¡Se rueda, señoras y señores! ¡Ahí está la manzana! ¡Y la manzana cae! ¡Y sale! ¡Sale del fuego! ¡Ahí se la patea! ¡Métalo! ¡Eso se la da! ¡Tiempo! ¡Se cae Platanito por postito! ¡Ya no se puso esta vaina! ¡No! ¡Llevan a todos sus manzanas! ¡Los ganadores son Lorena y Francisco! ¡Ya! ¡Ya va a salir a John Gordada para poder ganar el juego! ¡No, no es que va a estar un gracio! ¡Esto fue que jalado! ¡Muchísimas gracias, Chelsea Madrid! ¡Gracias! Esperamos que regreses pronto a cantarnos aquí en nuestro Platanito. ¡Claro que sí se los prometo! Y fue un gusto, la verdad, me divertí muchísimo. ¡Muchísimas gracias! Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!